Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un video sobre la polémica que se está generando debido a la llamada que sostuvieron el mandatario estadounidense Donald Trump con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Según la periodista mexicana Dolly Esteves, que trabaja en Aristegui Noticias, se reveló que la llamada fue muy ofensiva para el presidente Peña Nieto. Aquí vemos a los dos presidentes en una visita que hubo antes de que Donald Trump fuera presidente. En esa llamada se reveló lo que Dolly Esteves a continuación nos va a platicar. Luego de que se cancelara el encuentro que tenía contemplado en Washington entre el presidente de México Enrique Peña Nieto y el mandatario de Estados Unidos Donald Trump surgen nuevas declaraciones respecto a la llamada que sostuvieron los gobernantes la semana pasada. Aquí te muestro el tweet de Enrique Peña Nieto del 26 de enero a las 10.48 de la mañana donde dice, esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el arroba potus. Por si no lo sabían, arroba potus es la cuenta oficial de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América. Según las declaraciones de la periodista mexicana Dolly Esteves como ya les mencioné hace rato en Aristegui Noticias el mandatario estadounidense habría ejercido un trato muy ofensivo con el presidente mexicano. Se dice que lo humilló, lo maltrató y lo ninguneó. Según Esteves le dijo a Peña que no necesita de su país ni de los mexicanos. No nos necesita, pero si quiere que combatamos el narco porque supuestamente en su país se están muriendo por culpa de nosotros. La periodista señaló que Trump había amenazado con mandar tropas a México si el país no era capaz de combatir al narcotráfico. De acuerdo con Esteves, fue una conversación muy ofensiva donde Trump humilló a Peña Nieto. Además, aseguró que Trump amagó a Peña con forzar a México a pagar el muro fronterizo imponiendo un arancel del 10% a las exportaciones mexicanas y 35% a las que más nos duelan. En otro Twitter, Enrique Peña Nieto anunció el video de que se llama un mensaje para todos los mexicanos que está en el canal oficial de YouTube de la Presidencia de México. De acuerdo a los datos aportados por la periodista, Trump sentenció Como se dan cuenta, Trump sigue con esta cantaleta de que va a ser el muro y de que nosotros los mexicanos lo vamos y lo tenemos que pagar. Según Dolya, el presidente estadounidense también dijo que no quería ir a México en agosto pasado cuando estuvo en Los Pinos, pero que lo convenció uno de sus asesores más influyentes el cual es esposo de una de sus hijas. Yo realmente ni quería ir a México en agosto pasado, dijo Trump. Fue otro de los dichos de Trump a Peña Nieto. Ante esta insólita embestida de Trump, dijo Esteves, la respuesta disto de ser firme y digna. Peña Nieto balbuceó. Como sabemos, Peña Nieto lo único que sabe hacer es balbucear. Si no está leyendo un teleprompter o si no le están diciendo lo que tiene que expresar a través de un chicharo lo único que sabe hacer es tropezarse con las palabras y balbucear. Si no sabe hablar bien en español, mucho menos en inglés. Dolya afirmó que durante la llamada telefónica, Peña estuvo acompañado del canciller Luis Videgaray y Carlos Sada, subsecretario para América del Norte. Junto a Trump estuvo Jared Kushner, con quien Videgaray pactó la visita de Trump a México, así como el estratega Stephen Bannon, considerado el poder atrás del trono. No sé qué hayan escuchado ustedes de Stephen Bannon, yo he escuchado cosas muy malas como que es ultraderechista y muy racista. De la llamada no hubo comunicados de prensa en Los Pinos y La Casa Blanca. Contrario a lo que informó el comunicado de la presidencia, la periodista precisó que la conversación en realidad no duró una hora, sino que se prolongó una hora porque se comunicaron a través de un intérprete, porque ninguno de los dos domina bien tanto el inglés ni el español. Los minutos de intercambio fueron alrededor de 20 minutos. Sí estuvieron en el teléfono una hora, pero no estuvieron hablando continuamente por el intérprete. Esteves comentó que pese a lo ocurrido, en México siguen creyendo en una negociación con el gobierno de Trump. Aquí la entrevista completa. ¿Qué le dijo Trump a Peña? Y bueno, hasta aquí este video. Yo quiero saber qué opinas tú de la postura que está asumiendo nuestro presidente Enrique Peña Nieto frente a los maltratos que está haciéndole personalmente o por teléfono el mandatario de Estados Unidos. Y bueno, hasta aquí este video. Si te gustó dale like, comparte, comenta y suscríbete. Nos vemos en sus futuros videos. Hasta luego. Bye.